Hola a todos chicos y chicas, soy Karla del canal Karla Cohen, bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4, hoy habéis decidido en encuestas que vayamos a Far Harbor, así que pues vamos al lío, ya tengo a Nick conmigo y creo que la tengo estrenada ya esta misión, así que creo que solo tendremos que ir a casa de los Nakano, me parece que ya hablé con Ellie, ¿cómo se llama la misión de... de... esta, viaja a la residencia de los Nakano, vale, vamos a ir para allá, que os iba a decir, los que seáis nuevos en el canal, quería comentaros que yo ya tengo un vídeo review de Far Harbor, ¿vale? por si queréis echarle un vistazo, lo hice hace un año y pico, cuando me lo acabé y bueno, pues nada, si lo queréis ver, yo ya lo he jugado, me gusta mucho, creo que es el mejor DLC de Fallout 4, el Nuka World me gustó mucho también, o sea, me lo pasé muy bien con Nuka World, aquí siempre me aparecen estos de los hijos del átomo, pero no son hostiles ni nada, solo pasan por aquí, bueno, lo que decía, me gustó mucho también el de Nuka World, pero creo que a nivel de aprovechar el DLC y tal, jugabilidad, la historia y todo, este está, está mucho mejor, no sé, pero bueno, ya os digo que me divertí con todos, el, ¿qué pasa? Ya os espabilaréis, el Automatron no es de mis favoritos, porque yo como siempre os digo no soy mucho de robots, pero este sí, este sí, el del refugio, meh, es un poco aburrido, realmente es para construir y ya está, lo que pasa que es un sitio, pese a que a mí me gusta mucho construir, es un sitio que no, nunca he entendido muy bien cómo se construía el refugio, cómo se le daba luz a todo y no sé, he visto un perro que ha salido como corriendo, bueno, uh, coño, qué susto, hijo de puta, oye, te vas a morir, listo, míralo el perro, déjame, 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 hijo de puta, oh, otro, madre de Dios, a ver qué tiene, oh yeah, es mejor que lo aproveche, sí, creo que se iba así rodeando, no, no me acuerdo muy bien, tengo ganas de hacer, de jugar a este DLC, lo que no tengo ganas y yo creo que muchos de vosotros sois como yo, porque os he leído en comentarios, lo que no tengo ganas es de hacer la misión esta del puzzle, tío, que es tremenda, es tremendamente mala, mira ese, y ese que está ahí, está en esa isla, ah, mira, podría haberle disparado aquí, no pasa nada, cuando tenga que hacer esa misión del puzzle me voy a cagar en todo, no sé ni si la voy a grabar, mira qué te digo, porque es que no me la ha pasado nunca sin ayuda de vídeos de internet, sabes, adiós, corre, 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 venga, hasta luego, estoy yendo bien, sí, no, sí, yo creo que sí, que tenías que ir como al final del mapa, a rodear esto y ya estabas ahí, he estado metiéndole muchas horas a este fallout, pero para grabaros shorts, vale, y muchos de los shorts que subo, bueno, shorts y tiktoks, muchos de los shorts y tiktoks que subo son cosas que yo también acabo de descubrir recientemente, después de tantos años jugando este fallout, sabes, o sea, que a veces me decís, wow, esto no lo sabía, yo tampoco, sabes, yo tampoco lo sabía, solo que me he puesto a investigar como una loca, porque os gustan los vídeos así de misterios, curiosidades, lugares ocultos y tal, y a mí también me gusta hacerlos, y he descubierto un montón de cosas nuevas, tío, heavy, heavy, que después de tantos años aún sigas encontrando cosas. Además, es que de este DLC me encanta todo el tema de la estética marítima, de puerto, yo soy de un pueblo que es de puerto, de un pueblo pesquero, bueno, ahora ya no tanto, pero era un pueblo pesquero, y toda esta estética me recuerda a casa, ¿no?, un poco, no sé. ¡Maldita sea! ¡Responded! ¡Sé que me escucháis desde el otro lado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espero que no os importe que hayamos entrado. ¡Nick! Gracias a Dios, debes ponerte a investigar de inmediato, podría estar herida, podría... Oye, tranquilo, esto... Kenji, ¿no? ¿Por qué no nos lo cuentas todo con detalle? ¿Traes compañía? Bien, cuatro ojos ven más que dos. ¿De qué conoces a Nick? ¿De qué conoces a Nick? Nick no te ha dicho nada. Lo conocí durante un caso hace años. Andaba buscando una reliquia perdida y necesitaba un barco. Las cosas no acabaron bien. El cliente nos la jugó en cuanto consiguió lo que estaba buscando. Aún tengo plomo alojado en la cadera. Ah, cierto. Ahora sí que me acuerdo. Siento que las cosas no acabaron bien. Salimos con vida. Eso es lo que importa. Ahora puedes devolverme el favor buscando a mi hija. Hemos venido a ayudar. Hemos venido a ayudar. Dinos qué ha pasado. La culpa la tiene esta condenada radio. A Kasumi, nuestra hija, le gusta reparar cosas. La radio fue su último proyecto. Hasta que se puso en contacto con un secuestrador que la alejó de nosotros. O quizás se fue por su cuenta. Ya no es una niña. Nuestra hija tiene 19 años. Sabe sobrevivir y está preparada. Creo... Creo que tal vez se marchó porque quería vivir su propia vida. No. Nos habría contado a dónde se dirigía. Nos habría dicho algo. Sé que mi hija corre peligro. Lo presiento. Encontradla, por favor. La encontraremos. ¿Alguna pista? No es mi problema. La encontraremos. No os preocupéis. Gracias. Su habitación está arriba por si quieres mirar. Y si tienes más preguntas sobre ella, no te cortes. No te preocupes, Kenji. Llegaremos al fondo de esto. Paciencia. Me acabo de dar cuenta que el vestido... Bueno, el vestido. Que la ropa que lleva el padre de Kazumi es la misma que te regala la marinera cuando haces su misión. ¿Y qué se llama el traje de la marinera? No sé. Un filamento. Lámpara. Sí, una lámpara. El filamento y la electricidad producen luz. A veces creo que mis padres rompen cosas solo para tenerme ocupada. Esta debe de ser la habitación de Kazumi. Veamos si hay alguna pista. Registro de proyecto. Sueños. Estoy grabando lo que recuerdo al despertar. Sigo soñando lo mismo. Estoy en una sala blanca. La gente habla de mí como si no estuviera ahí o como si les diera igual. Y luego llega esa... No sé. Descarga. Como una chispa de electricidad detrás de mi cabeza. Y luego todos se vuelven para mirarme. Dios. Espero no soñar lo mismo esta noche. Brutal. Brutal. Porque me acabo de dar cuenta de que puedes reproducir las solo cintas con la R. Y yo siempre me las guardaba. Y luego las buscaba. Y como tengo mil holocintas, no las encontraba. Registro de proyecto. Radio. Corrijo. Radio funcional. Por fin podré captar noticias de fuera. Mi control va a ser... Me acogeré a la ley de Ohm. Eso confundirá a los chupamedias. Y si alguien logra pillar la referencia, al menos tendremos circuitos en común. Registro de proyecto. Batidora. Los circuitos siguen intactos, pero las piezas mecánicas están oxidadas. Tal vez pueda... De acuerdo. Volveré en unos días. Hace falta que traiga algo más de la ciudad. Espera. ¿Te vas ya? ¿Te vas? Espera, papá. Puedo acompañarte. Será mejor que vaya solo, Kazumi. Tranquila. Tengo tu lista. Si... Si no sabes lo que son la mitad de las cosas, papá. Puedo ayudarte, de verdad. Yo... No insistas. Yo... Lo siento. Aquí estás a salvo, ¿vale? Quédate aquí, por mí. Ay... Vale. Chas, ahora no puedo. No puedo estar por ti ahora. Pero no tardaré mucho. Te quiero. Bienvenido, Chas, al canal. Saluda a todo el mundo. Oye, no puedo estar por ti. Tonti. No puedo estar por ti, tontito. Venga, va. Luego estoy por ti, mi vida. Es oportuno, ¿sabes? El gato... Perdón. Vale, a ver, vamos a hablar con esta gente. Señor Anacano. Supongo que querrás saber algo más sobre mi hija. A ver, información para Kazumi, su radio... ¿Alguna razón para irse? ¿Quieres discrepar con tu marido sobre la marcha de vuestra hija? Los dos queremos encontrarla. El mundo exterior no es lugar para estar sola. Pero Kenji todavía la trata como si fuera un bebé. No como una mujer joven capaz de tomar sus propias decisiones. Tal vez se trate de algo peor. A ella no la engañaron para que se marchara sin decirnos nada. Fue por voluntad propia. No quería que la siguiéramos. ¿Por qué? Información sobre Kazumi. No sé si está muy flojo. Me parece que está muy flojito. Me gustaría saber más sobre Kazumi. ¿Podría indicarnos a dónde ha podido ir? Mi hija es fuerte, centrada y cuidadosa. Por eso sé que sigue con vida. Pero ¿por qué se marcharía sin contárnoslo? Tal vez nosotros... No, déjalo. No quiero hacerte perder el tiempo. Cuéntame el problema. Todo detalle es importante, señor Anacano. No se lo calle. No, no es nada. No quiero distraerte, detective. Es como muy absurdo, ¿no? Que no te lo diga. En plan, estabas buscando a su hija. Tendría que decírtelo. Bueno, no sé. A mí sin me desapareciera algún familiar le diría lo que sea. Que sepa al detective. Háblame de la radio en la que estaba trabajando tu hija. Recuerdo que Kazumi estaba muy entusiasmada con ella. Pensé que intentaba ponerse en contacto con Diamond City u otro asentamiento a escondidas. Vivimos en un lugar muy apartado. Solo nos tenía a nosotros. Y Kenji tiende a ser... sobreprotector. Hombre, tal y como están las cosas ahora, lo entiendo en parte a su padre, ¿sabes? Yo también, si tuviera hijos, sería protectora con ellos. Porque tal y como está el panorama... Señor Nakano. ¿Quieres saber algo más sobre mi hija? Pues sí. A ver, ¿alguna razón para irse? ¿Por qué se marchó tu hija? Tu mujer dice que se fue por su propio pie, pero tú aseguras que fueron secuestradores. Sé que fueron secuestradores. Kazumi es inteligente, pero no conoce la maldad de la gente. No como Rey y yo. ¿Por qué dejaría a su familia sin dar explicaciones? Alguien la engañó para que abandonara la seguridad de su hogar. Cada minuto que pasa sin que busquemos a mi hija hace peligrar su vida. Información. A ver si este me dice algo más. Hasta el más pequeño detalle puede resultar decisivo. No sé qué más decir. Es mi pequeña y desconoce lo peligroso que es este mundo. No debía haber permitido que su abuelo le enseñara a arreglar esas máquinas. ¿Su abuelo le enseñó a reparar la radio? Desde que tenía edad para caminar, sí. Su abuelo tenía buena mano para las máquinas y Kazumi salió a él. Él falleció hace poco. Solía explorar las ruinas del sur en busca de piezas. No paraba de repetirle que ya estaba mayor. Háblame más de la radio que estaba reparando. He intentado una y otra vez que ese chisme funcionara pero no ha habido suerte. Pensé que quería sacarle las piezas para construir un tostador u otra cosa como suele hacer. Alguien se puso en contacto con ella y luego la raptó. Jesús, qué clase de psicópata retorcido tiene a mi hija. Pues nada, vamos a ir... No hay más preguntas por ahora. Date prisa, detective. Vamos a ir al cobertizo que es donde hay la última pista si no recuerdo mal que te lleva a Far Harbour. Lo que... No sé si era... Sí, era aquí me parece que sí. Vamos a robarle también todo lo que podamos obviamente. Tengo un montón de chapas que me las he estado guardando para comprarme la armadura de este DLC que es lo mejor que hay. Es la armadura esta de ultramarino o marino o algo así. Nota del abuelo. Querido Kasumi, si alguna vez no puedes abrir la caja fuerte hay ahora esa solución en la caseta para botes. Te dejo una foto para que veas dónde está la llave. Con amor, tu abuelo. Pero como yo tengo esto... eh... Tazúa. No me salía la palabra. La abriremos así. No querían que lo abrieran, que hubieran comprado una cerradura mejor. Registro de proyecto... Yo... Nunca me he preguntado quién o qué soy, pero... Dios... ¿Por dónde empiezo? La radio. Tenía razón sobre su alcance. He conseguido captar una señal. Es intensa y viene del norte. Allí hay un grupo de gente. Dicen que son saints, personas sintéticas creadas por el instituto. Quieren construir un lugar para los suyos, donde puedan ser ellos mismos y sean aceptados por lo que son junto a los seres humanos. Suena maravilloso, pero... empecé a intrigarles y surgieron algunas preguntas. Preguntas para las que no tengo respuesta. Me explico. Siempre me he sentido rara como si no perteneciera a este lugar. Hay cosas de mi infancia que no consigo recordar y... he tenido sueños extraños. Debo... Debo ir y reunirme con esos saints. Tengo que conocer la verdad sobre mí misma. Me han dicho que navegue al norte a una ciudad llamada Far Harbor. Podré llegar hasta ellos desde allí. Entonces la hija coge un bote y se va. Y lo que es más importante... ¿Ya has terminado de investigar? Sí. Hay que buscar la forma de ir allí. Creo que sé a dónde se ha ido Kazumi. A un lugar llamado Far Harbor. ¿De verdad se fue tan al norte? Dios, ya entiendo por qué cogió el bote. No hay tiempo que perder. Debes ir a por ella. Espera. ¿Has averiguado por qué se marchó, detective? ¿Con quién hablaba? ¿Acaso importa? Conozco a mi hija y si ella no nos dijo a dónde iba sería por una buena razón. ¿No quieres saber si desea que la encontremos? Tienes razón, detective. ¿Has averiguado por qué se marchó Kazumi? Vosotros, pregunta. O sea, una pregunta, ¿vale? Y me la respondéis en comentarios si queréis. Vosotros, si de repente os dijeran que sois Synth, os iríais de casa porque yo no, ¿sabes? Vuestra hija se puso en contacto con un grupo de Synths. Piensa que es una de ellos. ¿Qué? Eso es una locura. No es una Synth. Es nuestra hija. Nosotros la criamos. Yo la di a luz. Es de carne y hueso, de sintética, nada. Tal vez esté confundida. Tal vez vuestra hija solo esté confundida y atraviese una crisis de identidad. Dios. Ni siquiera piensa que seguimos siendo sus padres. Esto era lo que me temía. Que alguien envenenara la mente de mi hija. Debes ir a Far Harbor. Usa el barco que tengo en el muelle. Posee un sistema de guía. Fue el último regalo de mi padre y está pensado para viajes largos. Pues vamos. Llegaré hasta el fondo de esto, Kenji. Vamos, vamos a Far Harbor. Sé que no he pedido nada a cambio y no tenemos mucho que ofrecer. Pero acepta esto, por favor. Insisto. Al menos para cubrir gastos. Sé que la espera se os hará difícil, pero intentad llevarlo con normalidad. Cuéntale a la hermandad del refugio Synth. Esto no lo he hecho nunca en mis gameplays. Debería hacerlo. Lo podría poner de encuesta, pero realmente no me apetece hacerlo. Así que no sé si ponerlo en una encuesta. Bueno, lo que os decía. Yo si me dijeran oye, eres una Synth que muchos de vosotros me lo decís en comentarios. ¿Qué significa? He visto que muchos me lo hacéis así como en plan broma. Que me decís que soy una Synth. No lo soy, que yo sepa. A mí se me dijeran oye, eres una Synth y yo me quedaría en mi casa, ¿sabes? O sea, ¿por qué me iba a ir? No pasa nada, ¿sabes? No soy peligrosa ni nada. No me voy a ir a un sitio lleno de desconocidos porque sí. Oye, está muy verde, Santi. Me decías que estaba muy verde esto. Ahora mejor, ¿no? Pero es que así no queda bien. No me gusta cómo queda así. Voy a bajarle un poco de verde. No, no queda bien. Uy, que me pierdo las vistas, tú. ¿Qué le pongo? ¿Blanco? Me gusta que le dé el toque el verde. Así parece un hospital mi casa. Ay, ahora lo he apagado. Bueno, no se ve mal así apagado tampoco. Lo vamos a dejar así. Uy, qué recuerdos de esto, tío. Qué bueno. ¿Puedo andar por aquí? Sí. ¿Y Nick? ¿Nick? ¿Me he dejado a Nick? ¿Me he dejado a Nick? Aparecerá de la nada. Qué guapo, tío. Qué chulo. Tengo ganas de explorar este mapa para traeros nuevas curiosidades y tal. Toma, logro. Bueno, Nick, sí, definitivamente Nick. Ah, no, hasta aquí, ¿ves? Ha desaparecido. O sea, ha aparecido de la nada. ¿Te has perdido? Estás en Far Harbor. No solemos recibir a muchos visitantes. No necesitamos ni gorrones ni ayuda continental. Ya puedes volver a tu barco y dar la cuenta. Allen, este muelle no es tuyo, sino de toda la ciudad. Lo que significa que los forasteros son bienvenidos. Lo siento, es que no nos pillas en buen momento. Pero estoy de acuerdo con Allen en que no todos los visitantes vienen de buenas. ¿Qué te ha traído aquí? Esta se llama Ivery como mi pájaro. Voy a subir un poco el volumen, ¿vale, chicos? Uno de mis pájaros se llama Ivery, pero se llama Ivery por Uncharted 4, por el Capitán Ivery de Uncharted. Pero mola, ¿sabes? Tengo a Blue, que es azul, y tengo a Ivery. Y este, el Allen, se parece mogollón a un tío que me tatúo el brazo. Busco a Kasumi. No se han subido mucho las voces, no sé. Oye, hola, ¿me puedes hablar? Ah, vale, sí, es verdad. Chachi. Vean a la marinera. Aquí flipas, ¿eh? La primera vez que vienes y dices, what? Yo iba con el culo apretado, ¿sabes? Ah, por el mapa este. Hola. Hola, marinera. ¿Dónde me tengo que poner? Sí, 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 sí. Ahí vienen, ahí vienen. Tragadores, me parece que eran. ¿Este es el Allen? Sí, es que es igual que mi tatuador, tío, qué heavy. Si me hablara con él aún, le diría, tío, sales en Fallout. Shit, qué asco de bichos, ¿eh? Hasta ahí. Shit. Creo que no está abusando. Ah, que me lo he matado. Va este. Tú, te vas a morir. ¿Ya está? Me he oído con una voz de loquendo, tío. Peje sapos. Tengo granadas a saco, pero me voy a cargar adiós. Ay, me he cargado a un... a un... ciudadano. Abrid la puerta. Vale, voy a registrar esto en un fly. Voy a guardar también. En verdad, no tienen mucha cosa estos bichos. Pero bueno, a ver, esto tenía bastante, ¿eh? lo siento por matarte, superviviente. La ironía de la vida, ¿eh? Sin cabeza. Superviviente. Lol. No quiero entrañas, la verdad. No me interesa. Bueno, Nick, vamos a hablar con Avery. Solo ha muerto uno, ¿no? De civil, digamos. No lo he hecho tan mal. Ah, digo, aquí hay una puerta y no he entrado nunca, pero no. A ver, señora, señorita, señora. Avery. Me impresiona que sobrevivierais. Más bien irascible. Estoy harto de esconderme detrás de tu casco, Avery. Es hora de que me dejes ocuparme del problema. Con los hombres adecuados y mis armas, podré acabar de una vez con los hijos del átomo. La niebla siempre ha estado aquí. Los hijos no tienen la culpa. Teníamos la niebla controlada hasta que llegaron los radiafílicos y lo echaron todo a perder. Ya es hora de hacer algo. Pero no hace falta liar a un forastero con esta estupidez. Es un poco como el Gastón de la vida y la bestia este, el... el Allen. Eh... Matar a los Ingeslato a los hijos de Adan... Bleh. Podemos volver al tema? Disculpa todo esto. Has venido por Kasumi, ¿no? Se fue al refugio Synth que hay en el interior. Acadia. El camino será peligroso. Necesitarás un guía, el viejo Lonfellow. Nadie conoce la niebla como él. Eso sí, te aviso de que es para darle de comer aparte. A mí me parece muy maco Lonfellow. Muy, muy maco, no, muy majo. Se me ha hablado con la del catalán. Me parece muy majo, la verdad. Gracias por el dato. Lo más probable es que encuentres a Lonfellow en el bar Las Planc. Y, por favor, si es posible, échanos una mano. Aunque la rechacen. Gente como la marinera, Kasih y otros necesitan ayuda. Y deja que te diga algo que tal vez no vuelvas a oír. Gracias. Es maja también la de Ivery. Es que son todos majos, menos el Allen. Mujer de Farzharburg. Aquí mucha gente no tiene más que la ropa. Bueno, vamos a buscar esto que es no, no quiero ayudar a esta petarda ahora, la verdad. Esta misión era un poco mierda la de esta mujer que te contaba su vida y luego era todo mentira. Creo que era algo así. Era todo mentira. Vamos a ir al lío. Vamos a ir a hacer la trama principal del DLC y luego ya, si eso, hacemos secundarias. Ay, ahí está el Onfellow. aquí había una revista me parece. Este. Escuchadme, escuchadme todos. Estamos intentando mantener una conversación. Cerrad el pico y prestad atención. Joder, la niebla viene a por nosotros y creo que no hay mejor forma de recibirla que bebiendo otra ronda. Invita... Claro, como estar borracho es muy bueno para enfrentarte a peligros, ¿sabes? El alcohol te ayuda mucho a eso. Eso quería yo. Hola, Onfellow. Según la capitana Avery, puedes llevarme a Acadia. He oído Gresca por ahí fuera. ¿Te has manchado las manos? Se acabó lo de llevar gente a que muera en la niebla. El último no pudo seguir el ritmo y no duró ni cinco minutos. Bueno, pero conmigo no es lo mismo, hombre. Unos padres están preocupados por su hija que se escapó para irse a Acadia. Debo encontrarla. Todo viajero Acadia tiene una historia. La tuya es tan importante como para morir por ella. Tengo que cortarle el flequillo a mi personaje que me he cortado el flequillo y ahora no se parece a mí. Bueno, tampoco se parece normal pero bueno. Me arriesgaré. He hecho mucho más a cambio de mucho menos. Hablo con las palabras, ¿eh? Puedo llevarte a Acadia pero tendrás que hacerme caso. ir a donde yo diga y cuando yo diga. Aún así no será fácil. Haz acopio de todo lo que necesites. Trades y todo eso. Después empezaremos a trabajar. Pues vale. Vamos, Lomfellow. Sígueme. Vamos, vamos. Venga. Vamos, Nick, tío. Que ya verás la que se va a liar ahora. Bueno, no se va a liar ninguna pero va a pasar algo sorprendente que no te esperas. Va a ser un punto de inflexión en tu vida lo que va a pasar ahora. No me termina de gustar esta luz tampoco, ¿eh? La verdad me veo como muy oscura en algunas partes pero bueno. La verdad es que muy verde tampoco queda bien. Uy, Jazz, no, por favor. Jazz, quita tu culo de mi cara por favor. Ay, perdón. Benito, no, ahora no puedo, no puedo estar por ti ahora. Es que son oportunos los gatos también. Me voy a tomar un Radex para prevenir. Igual no creo que me haga mucho pero bueno, me lo tomo. Ya que lo tengo me acuerdo que al principio de jugar teniendo este DLC instalado empecé una partida nueva y en una misión radial de la hermandad me hicieron venir aquí con un nivel 12 o algo así porque tenía que buscar no sé qué mierdas. Tío, me morí, ¿sabes? O sea, me partieron el ojete los tramperos. Realmente aquí tienes que venir con algo de nivel si no te rompen el culo. ¿Dónde están los otros? Ahí. Es que la niebla es difícil ver. Y el otro ahí. Y no se calla el onfelo qué pesado. Cállate, no me cuentes tu vida. Que sí, vamos a subir aquí a buscar cosas que me parece que había algo aquí. Bueno, solo el cadáver. Armar, pon, mira, ya tengo una, chachi. quizás hay algo más, pero vamos a ir tirando y ya vendré, ya vendré. Ya me voy yo a explorar todo esto, vamos, te digo. Oye, ¿qué hacéis? Ah, necrófagos. Es legendario, a ver si lo puedo matar antes de que mute. Necrófagos de la niebla, además. Adiós. 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 Uf. Y había otro, ¿no? Mierda, ¿qué ha pasado? ¿He pisado algo? ¿Qué ha pasado, tío? ¿He pisado alguna cosa? No había fijado que van como con con redes y todo. Ah, mira. Bien. Vamos. Gorro de guardia costero. Hostia, tengo, me acabo de acordar de que tengo un mod con el que puedo vestir a Nick con lo que quiera. Porque a Nick normalmente no lo puedes, no le puedes cambiar la ropa ni nada. Y me descargué un mod que te deja vestirlo. Le podría poner un outfit más de... Más marítimo, ¿no? Para ir por aquí. Mira, lo voy a pillar, se lo voy a poner. Ya voy, el Onfellow debe estar ahí en plan, joder, qué pesada está aquí registrando las mierdas. Vamos, va. Al menos te espera, ¿sabes? El tío es majo. Y así fuera él, diría, ¿vienes o no vienes? Yo voy a ir tirando, ya te espabilarás, ¿sabes? Es que tengo el perk este que te hace encontrar más chapas, ¿sabes? Y vale la pena ir rebuscando porque siempre te aparecen muchas chapas. A ver, no muchas, pero sí que te parecen como con más... con más frecuencia chapas. Entonces, ¿a quién no le gusta el dinero? Carne de lobos, es verdad, que había lobos, tío. Qué guay, es que se curraron un montón en este DLC tema de personajes y tal, porque si te fijas en Fallout, el de Nuka World, realmente de enemigos nuevos hay los cocodrilos esos y los gusanos y ya está, ¿no? No hay mucha cosa más, hay robots, hay necrófagos de rostro pintados de colores y hay alguna gacela o algo así, pero enemigos realmente que se currarán nuevos, solo hay el... es que no me... Crocasaurus, Crocosaurus, oye, Jazz, mi amor, te lo he dicho ya dos veces, cariño, tienes que... ahora no puedo, mi vida. Luego estoy por ti. Me sabe mal, pero es que tengo que acabar de grabar. Cariño. Crocosaurus, se llamaban algo del palo, me parece, y gacelas y gusanos y creo que alguna hormiga o un grillo o algo del palo, pero mucha cosa no hicieron, ¿sabes? De enemigos y tal. En este se lo curraron mucho más. Me acuerdo también de ese... ese ermitaño que llevaba un autobús. Es que bien, dices, ¿qué es esto? Cuando te aparece... Ah, son mayaviares. Y tragadores. ¡Uy! ¿Te vas a dar? No. Listo. Venga, va. Que ya estamos casi. ¿Qué? Ahí no lo veo, tío. No veo nada, tío. Ah, son necrófagos. Uy, joder. La puta, a Nick le chupa un huevo, ¿sabes? Le chupa un a tres huevos, a Nick. ¿Dónde está, tío? Es que no veo nada con la niebla, chico. ¿Qué quieres que te diga? Ah, hasta aquí. ¿Ya está? Suerte que los ves tú, Longfellow, porque si fuera por mi hijo... Venga, hasta luego. Venga, va. Por aquí había una hija del átomo. ¿No? Puede ser. Que Longfellow los odia, los hijos del átomo. Yo os conté... Bueno, si habéis jugado del Ezeo, ya os lo sabréis, ¿no? Pero os conté su historia en... Mírala. En el vídeo ese de review. ¿Pretendes llevar un alma más a su perdición, viejo? ¿Qué tenemos aquí? Otra chiflada doradora de la radiación, nada menos. Los insultos no me afectan. Mi fe me protege. ¿Y de las balas? ¿La fe también te protege de ellas? Calma. Vamos a calmarnos, ¿vale? Sí. Malgastaríamos balas. No me mancilles con tus blasfemias, anciano. Tú, te recomiendo que no continues. En Akkadia te aguarda un nido de serpientes, bestias contrarias a la voluntad del átomo. Si me quisiera hacer de una secta, ya lo habría hecho, Vaktes. Estáis chiflados. ¿Sabes que estáis chiflados, verdad? Ten mucho cuidado. Ahora estás en el reino del átomo. Si has terminado de perder el tiempo con el fanático, si ganas. Venga. Vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Pues muchas gracias, eh, Longfellow. Muchas gracias. Akkadia nos ha estado observando desde hace tiempo. Si quieres hablar con ellos, ve adentro. Seguro que te están esperando. Si vuelves a necesitar mi ayuda, ven a verme. Tengo una caballa a las afueras de Far Harbor. Es un buen sitio para equiparte, descansar un poco, brillarte una borrachera. Si traes una botella de algo fuerte, acuérdate de que haya suficiente para compartir. ¿Veis cómo es majo el Longfellow? No sé por qué dicen que es como para dar de comer aparte. A mí me parece muy majo. Quizás más tarde porque me interesa ir con Nick a Akkadia, realmente. Si alguna vez quieres que cacemos por los bosques y las aguas de la isla, se me ocurren cosas peores que hacer. ¡Hey! Solo quería recordarte que si te gusta lo que ves, puedes suscribirte a mi canal para no perderte ningún vídeo. Es gratis. Aunque si te suenan algunas chapas, también puedes unirte al canal como miembro y disfrutar de ventajas exclusivas. Tienes tres niveles diferentes para elegir el que más se ajuste a ti. ¡Ah sí! Y sígueme en Instagram para que podamos charlar. La canción que canta Loncelo la descubrí cuál era, pero no me acuerdo. Os la pondré... Si no tiene copa, os la pondré al final de estos gameplays. Como outro del vídeo. Bueno, bueno, viene lo bueno ahora. La primera vez que escalé esta montaña por encima de la niebla pensé... Esta es una metáfora que merece la pena entender. Estás en un lugar de transparencia, de entendimiento, de paz. Mientras estés en Acadia, los Synths te darán la bienvenida siempre que tú hagas lo mismo. Es el mismo doblador que di que, si os fijáis, el Jorge García Insúa que dice el short. He venido aquí buscando a Kasumi y Nakano. ¿En serio? Estoy impresionado. Muy pocos se habrían atrevido con un viaje como el tuyo por otra persona. Kasumi está aquí. Está sana y salva. Y eres libre de verla si así lo quieres. Pero antes de hacerlo, dime, ¿crees que Kasumi es una Synth? No vamos a responder a más preguntas hasta que juegues limpio con nosotros. Pero, ¿quién coño eres? En serio, solo hay un Synth con esa cara y capaz de pensar por sí mismo. Y solo lo veo cuando me miro en un espejo. Nick, no, no puedes ser tú. No me vengas con esas que intentas conseguir. No te había visto en toda mi vida. Me pone de los nervios que cuando estén hablando los personajes se giren de espaldas y no se paren de mover. O sea, porque sigue hablando, va. Muy bien, Dima. Adelante. Sigue hablando. Todo empezó hace más de un siglo cuando fuimos creados inicialmente. Éramos prototipos, Nick. Los primeros Synth capaces de pensar y decidir de forma independiente. Sigue hablando. Uno de los experimentos del instituto exploraba nuestra forma de procesar la personalidad. Si podíamos gestionar sentimientos y comportamientos individualizados. A mí me permitieron desarrollar mi personalidad a través de la experiencia. Pero contigo querían probar a transferirte una personalidad completa. Necesitaron varios intentos para hacer que la impronta de la personalidad funcionase. Debí despertarte sin saber quién o qué eras tantas veces. No podía permitir que siguieran haciéndote eso. Éramos los dos únicos prototipos que tenían. Me veía reflejado en ti literalmente. Eras mi hermano, Nick. Te ayudé a escapar del instituto. huimos juntos. Si fuera tu hermano lo recordaría. Ahí es donde te equivocas. Esto sucedió hace más de un siglo. En la memoria del cerebro artificial de un prototipo como nosotros no hay tanto espacio. Ya es suficiente. Creo que tú y yo tenemos que hablar sobre esto. Quizá en otro momento. Ya hablaremos. No te preocupes, Nick. sé que cuesta asimilarlo. Nick, no hace falta que me creas. Simplemente me alegra volver a verte. Cuando te sientas preparado aquí estaré. En cuanto a la joven Kasumi es importante que entiendas bien por qué está aquí. Antes te pregunté si creías que ella era realmente una sienz. Si pudieras Dios, estate quieto, pesado. ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? Porque ella vino aquí con esa misma pregunta. Jazz, hoy tienes el día muy pesado, ¿eh? Cambia todo su mundo. Ninguno nos tomamos esta transición a la ligera. Se enfrenta a la posibilidad de que toda su vida sea una mentira. Que alguien le robase su propia identidad y la convirtiera en algo que no es. Quiero que entiendas eso antes de verla. Aquí tiene la oportunidad de decir cosas. No veo. Sin esconderse, sin fingir que es otra cosa. Una pregunta más si me la permites. Estás aquí por Kasumi, pero sospecho que podría haber alguna otra razón. Dime, ¿eres sin? Esto es buenísimo esta pregunta y lo que conlleva. De hecho, no sé si lo dije, que me gustaría hacer un vídeo sobre mi teoría sobre todo esto porque no es que sea una teoría que yo creo que la acepte todo el mundo, pero no sé, puede ser interesante que la escuchéis. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo voy a saberlo? Me temo que si estás buscando alguna prueba biológica que podamos hacer, no hay ninguna. Nada que no sea letal. En su lugar, tienes que buscar señales, agujeros en la memoria, sentimientos de aislamiento sin explicación, sueños extraños, pero al final eres tú quien debe decidirlo. ¿Qué piensas? ¿Alguna vez has cuestionado tu humanidad? Soy un ser humano. Soy un ser humano, no un sí. ¿Seguro? No pretendo interrogarte, pero ¿cuál es el primer recuerdo que tienes? Chas. Es que, claro, cuando te pregunta esto dices, es verdad, no tengo recuerdos anteriores, ¿sabes? Pero es por el juego, pero quizás no, quizás es que sí quieres un sí. A ver, el día que las bombas cayeron. Recuerdo estar en casa el día que las bombas cayeron. Corrimos al verbo. Ay, señor. Nos congelaron. Solo yo sobreviví. ¿No tienes recuerdos anteriores? Solo un día y luego despertaste sin nadie alrededor. ¿Con qué facilidad aceptamos lo que se nos presenta como verdad? No, no es curioso lo mucho que un recuerdo puede alterar la realidad. La gente, los lugares, incluso los sonidos y colores pueden cambiar o ser cambiados por alguien. No voy a mentirte. Siempre habrá otras explicaciones. Traumas, enfermedades, radiación de fondo. Todo puede pasarle factura a la mente, pero puedo prometerte que te aceptaremos sin importar lo que decidas que eres. Pues muchas gracias. Es que me gusta mucho Dima. De hecho, los chicos de Proyecto Mega, que es un canal que seguro que todos conocéis, eh... Perdón, espero a que termine de hablar. Faraday y Chase y seguro que quieres hablar con Kasumi. Suele estar trabajando en la parte de abajo. ¿Necesitas algo más de mí? De momento nada. Debería irme. Por supuesto. Pues... Los chicos de Proyecto Mega decían que estaría... Que hubiera estado bien, que se había desaprovechado la oportunidad y hacer que Dima fuera un acompañante. Y es verdad, hubiera molado un montón. A mí me gusta su personaje. Es un personaje bastante redondo y puedes estar más a favor o más en contra de lo que ha hecho en Far Harbor. Pero, bueno, tiene una historia, tiene un trasfondo y puedes llegar a entenderlo, ¿no? Aunque no estés de acuerdo, puedes llegar a entenderlo. Y me gustaría mucho haberlo hecho a ver que... O sea, que se pudiera haber hecho que fuera tu acompañante. Mira Kasumi. Tengo aquí a Jazz que está mirando el juego y le gusta mucho perseguir el ratón. O sea, que a lo mejor me la lía, ¿sabes? Me envían tus padres. Me envían tus padres. Quieren que vuelvas a casa. ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¿Has venido hasta aquí a por mí? Mira, mis padres... Quiero decir, esas personas que cuidaban de mí no me querrían de vuelta. No, si supieran la verdad. Porque eres una synth. No eres una synth. Me da igual. Escúchame, Kasumi. No eres una synth. De verdad. Ya lo he pensado. Sé que no se puede saber con seguridad, pero responde a muchas preguntas. Pensé que si me iba sería más fácil para ellos. ¿Qué les habría dicho de todos modos? ¿Os he estado mintiendo todo este tiempo? ¿Vuestra hija verdadera está muerta y yo la reemplacé? Solo estás confundida. No eres una sustituta. Solo estás confundida. Kasumi... Creo que solo estás confundida. Todos tenemos dudas sobre nuestra naturaleza. Es parte de la vida. Ojalá fuese cierto. Si no fuera una synth, las cosas serían mucho más sencillas. Akavia no es lo que pensaba. Esto es algo más que un simple refugio. Pero no puedo irme hasta que llegue al fondo del asunto. Ya estoy harta de huir. Ofrecer ayuda. Si sucede algo, puedo ayudarte. Solo dime qué está pasando. No sé cómo podrías... Espera. Claro que me puedes ayudar. Tú te dedicas a buscar cosas y a obtener respuestas, ¿no? Por eso viniste a buscarme. ¿Y si te dijera que hay un secreto? Un gran secreto. Aquí, en esta isla. Algo mucho más importante que una niña perdida. Bien, soy todo oídos. Vale. ¿Por dónde empiezo? Has visto todos esos ordenadores a los que está conectado Dima, ¿no? Contienen sus recuerdos o los datos descargados de su cerebro. Quizá una combinación de ambos. Bien, Faraday me pidió ayuda para repararlos. Y me picó la curiosidad. Contienen el equivalente a un siglo de experiencias vitales. Y entonces lo vi. Los modelos de datos que Dima ha estado creando. Uno era la niebla invadiendo Far Harbor. Otro era una explosión nuclear en la isla, además del número de víctimas. ¿Y si Dima fuera tan abierto y tan amable porque en realidad estuviera ocultándonos algo? Un plan para aniquilar al resto de la isla. Te ayudaré si puedo, pero no hay mucho que pueda hacer. Lo sé. He estado trabajando en eso, pero no he tenido mucha suerte. Siempre veo entrar a Dima, a Faraday y a Chase en el laboratorio al otro lado del vestíbulo. Después salen de allí con aspecto de haber discutido. Hay un cuarto de almacenamiento justo al lado. Sería el sitio perfecto para esconderse y espiar, pero está cerrado con llave. También traté de hackear el terminal de Faraday ya que tiene tanta relación con Dima, pero su sistema de seguridad es una locura. Hablaré con Dima, hackear el terminal, espía... Bueno, improvisaré. No sé ahora mismo lo que voy a hacer. No te muevas de aquí. De acuerdo. Buena suerte. Y ven a verme en cuanto sepas algo. Vale, lo voy a dejar aquí. Voy a hacer una encuesta, no sé cuál. Mañana la subo. Y lo voy a dejar aquí porque Jazz está muy pesado y no me va a dejar grabar bien. Está... Lo siento porque le estaba dando al micro todo el rato. Así que lo dejamos aquí. Jazz, ¿quieres despedirte de la gente? ¿Quieres decir adiós? ¿Eh? ¿Pesado? Nada más por mi parte chicos y chicas. Gracias por ver el vídeo y como siempre os digo, cuidaros mucho, sed muy felices y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.